El ESMOR de la Policía tiene el propósito de ejecutar planes y programas de prevención y control tendientes a minimizar los riesgos que puedan afectar la integridad de las comunidades donde se ha iniciado el proceso de restitución de tierras. En zona rural del municipio de Río Frío, estos uniformados vienen trabajando de la mano con la población más vulnerable. Nosotros estamos ubicados en los municipios de Río Frío y en estos momentos estamos trabajando de lleno en el municipio de Trujillo. Es por eso que el grupo Uniret de la Regional 4 ESMOR 11 realizó una campaña a los beneficiarios de restitución de tierras en donde participaron más de 100 niños logrando un acercamiento a la comunidad y brindando una mejor visión de la Policía Nacional a través de los juegos deportivos, dinámicas y mucho más. La actividad estuvo apoyada además por la Policía de Infancia y Adolescencia de Trujillo. El sábado pasado tuvimos una actividad de acercamiento con la comunidad de Andinápolis donde quisimos con nuestro talento humano llegar a esas comunidades especialmente con los niños para que poco a poco vayan afianzando la institución con la comunidad. Tenemos que tener en cuenta que son comunidades muy apartadas. Nosotros quisimos llegar a estas comunidades con actividades recreativas. Por eso en el grupo tenemos un talento humano muy importante. Por el amor a la institución, por el querer hacer las cosas. Quisimos llegar allá con actividades lúdicas, tuvimos pinturas, actividades recreativas. Para los uniformados es muy gratificante ver la alegría que reflejan los rostros de estos niños cuando se realizan estas actividades, las cuales están proyectadas a repetirse. Es una respuesta que a uno como policía lo enorgullece porque de este lado estamos aportando las políticas de la institución, las metas, la visión que tenemos nosotros como Policía Nacional y lo más importante es trabajar con la comunidad.